¿Qué onda, amigos? A todos, soy CrisGaming y bienvenidos a lo que es este nuevo video que sí, ya sé, nunca hago este tipo de videos o promoción o algo así pero este hermano se lo merece, ¿por qué se lo merece? pues con la simple razón de que, vean, vean simplemente él es mi desinger más que nada, se los presento, es mi desinger es un chaval que sabe hacer videos súper geniales, que se los recomiendo hace, hace, si usted depende de algo, se los hace, no sé si le cobren o no sé, no sé si cobran, no sé, la verdad, a mí no me cobra pues como es mi desinger y pues yo le doy promacambio, etcétera, pero bueno, hablando de esto, no le vengo a decir promos, sino a invitarlos a ustedes que pasen a su canal porque de verdad que se los recomiendo, o sea, yo que saco un video hablando de un youtuber, de verdad que es diferente, es algo raro ¿por qué? porque de verdad, él se lo merece, él se merece suscriptores tiene 16 suscriptores, espero que llegue a la cantidad máxima que puedan 30, 40, 50 suscriptores más que le podamos dar no sé, la verdad, suscríbanse al canal, está en la descripción del video pueden ir y suscribirse, él puede hacerles el diseño que ustedes quieran si ustedes se lo piden, y bueno, pues como ven, a mí me tiene aquí como como amigo, todo eso tiene frikis, etcétera tiene 16 suscriptores, 108 visualizaciones, se llama Legacy Legacy, se lo recomiendo de corazón, en serio que él se merece mucho hace fotos de perfil, etcétera, y vean, le he hecho a varios youtubers a Briones de Cinge, a Moggy, a Robles YouTube, a Laigasi, el mismo bueno, Preferred Legacy Speed Art, a Peter Lava, le he hecho a frikis y su presentación en el canal, bueno, de mí no ha sido obvio, no sé por qué pero me ha hecho un montón de cosas que se lo agradezco que, de verdad, espero que llegue a más suscriptores que ustedes apoyen sus videos, porque se lo merece mucho de corazón y adelante, suscríbanse a su canal y bueno, en serio que les agradecería si apoyan a este hermano porque se lo merece de verdad, suscríbanse a su canal sé que tiene pocos videos, pero le está echando muchas ganas a sus diseños así, geniales diseños, él puede hacerles su diseño no sé si les cobre, les voy a repetir, no sé si les cobre su canal está en la descripción del video si ustedes quieren ir y hablarle, decirle pueden comunicarse tras sus videos no doy su Skype por si las dudas pero pueden hablarle por sus videos y él les ha de responder seguramente a ese mismo día pero bueno gente, les voy a mandar unos saludos a los que les prometí los saludos en Facebook y bueno, pues vamos con los saludos bueno gente, aquí les doy lo que serían los saludos que siempre han querido y bueno, aquí comenté en mi cuenta de Crismium que está también en la descripción está todo en la descripción pueden añadirme como amigos y aquí les digo muchas cosas y también síganme en Twitter, por favor que está abajo en la descripción que ahí van a estar informados de cualquier cosa bueno, un saludo a Maday Mayana o como se pronunce, Magaña a Daniel Velasco, a Rodrigo Vergara a Claudio Suaj Castillo a Sergio X, a Billy Simota César Francisco, a Ola que hace Maxi Sosa, a The Capacito Arts a Ramiro, a lo que sería Emerson Eloir a Diego, a Itz Benzei como se pronuncia Benzei, no sé Chino Martínez a lo que sería Ian a lo que sería Yael, José Carlos y José Gabriel perdón, Gabriel Leagua ya iba a decir pueden seguirme en Facebook también que está ahí en la descripción del video pueden añadirme como amigos y van a estar informados de todo y por favor síganme en mi Twitter también que ahorita estamos en este por favor síganme en Twitter que se los agradecería de corazón por favor que somos 5 seguidores vamos, necesitamos llegar a más seguidores por favor necesitamos llegar a más seguidores síganme en Twitter aquí subo todas las cosas hasta fotos mías y todo síganme en Twitter y todo por favor y bueno pues suscríbanse al canal Legacy a ver cuántos suscriptores le podemos dar fue Chris Gaming y nos vemos en el próximo video o gameplay nos vemos hasta la próxima muchas gracias por su apoyo y los amo un besazo esperamos llegar a un reto de 40 likes para más saludos y una promoción también 40 likes vale, si se puede 40 likes vamos, si se puede por favor y nos vemos ¡suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!